Música Estoy aquí en Miami con la Volvo XC90 vehículo que ganó el premio a la camioneta del año 2016 ya la he manejado en varias ocasiones un auto extraordinario, por algo ganó el premio pero hoy simplemente les quiero mostrar uno de los muchos features que tiene, sobre todo features de seguridad que tiene esta camioneta y es esta cámara 360 de visión panorámica que te permite hacer maniobras de estacionamiento de una forma absolutamente segura ya si alguien tiene un accidente con esta camioneta y este sistema un accidente en el parking quiero decir es por muy mala muy mala suerte casi podría decir, porque como pueden ver las cámaras y los sensores te alertan en todo momento de lo que está pasando a tu alrededor y prácticamente sin tener que mirar hacia atrás simplemente guiándonos con la cámara y las guías que nos va marcando el vehículo podremos estacionar de forma absolutamente perfecta y segura esa alarma es simplemente por unos arbustos que están en la parte de atrás pero de todas maneras nos indica que hay algún obstáculo cercano no es en realidad un peligro inminente de todas maneras nos llama la atención y podemos realizar la maniobra de estacionamiento sin ningún tipo de problema la cámara sigue operando una vez que uno sale de reversa del lugar de estacionamiento uno empieza la maniobra de salida y la cámara sigue operando durante algunos segundos o más bien hasta que uno empieza a tomar una velocidad más normal de manejo una vez que alcanzas velocidad de 10 millas por hora la cámara deja de operar y el display que es otra de las cosas maravillosas que tiene esta camioneta regresa a su a la operación que uno esté disfrutando en ese momento la volvo xc90 2017